Hola, muy buenos días mi gente hermosa de YouTube. Mi nombre es Maite Roscar. Para los que no me conocen, es uno por acá. Y bueno, hoy nos encontramos en Talace. Hemos llegado al parque, estamos en una caminata alrededor del lago, aquí en la región de Tal. Y bueno, vamos a disfrutar un poquitico el tiempo. Amaneció con menos 7 grados, miren como estoy abrigada, ahora debe ser uno menos 3, menos 4. Pero lo importante es que le damos movimiento al cuerpo, porque si no nos congelamos. Quédense conmigo hasta el final, así que vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 de hecho somos los únicos en todo el lugar todavía quedan restos del otoño y miren el lago qué bonito como vieron el lago que estaba antes ya estaba ya congelado por las temperaturas que están haciendo ahora pero miren qué bonito se destaca vamos a caminar un poco y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Les cuento un poco, en este bote, según cuenta la historia que está aquí escrita, en el año 1985 Arnold Schwarzenegger le pidió matrimonio a María Schriever, su esposa, después y de esa unión tuvieron dos hijas y dos hijos. Y entonces este bote se mantiene aquí e instalarse como un bote histórico, como les decía antes, el lugar lo han convertido como en un pequeño museo, podríamos decir, abierto con un poco de historia de Arnold. También dice que el hijo de Talar, que es la región de acá, es en el momento gobernador de California. Claro, eso fue en mayo del 2008 que él fue gobernador de California en los Estados Unidos. Bueno, esa es la historia como tal del bote. Les explico para que más o menos tengan idea, porque está en alemán. Vamos a continuar. ¡Gracias! ¡Gracias! Para el verano también están estos bancos de madera que están acá, donde puede ser un bote. Puedes traer tu yau, puedes sentarte, puedes merendar, también puedes pasear alrededor del lago, súper bueno, solamente en el verano, porque en el invierno no hay quien se siente ahí. Todo está frío y congelado. Pero bueno, para que tengan una idea más o menos de cómo es la cosa. Bueno, ahora le estamos dando la vuelta al lago porque es como un camino, un sendero que está hecho para que las personas puedan pasear alrededor del lago. Y estamos ya en el camino que da de regreso. Pero hay muchas personas ahora. Antes no había tantas personas. No, no hay muchas. Hay varias personas que como nosotros también decidieron salir acá y pasear. A pesar de la temperatura y a pesar de todo. Y en verdad salir en este tiempo es muy bonito porque como que calientas el cuerpo, haces una actividad física que es muy saludable para ti, para tu vida. Pero ya como que a partir de una hora y media, dos horas, ya no quiero ya estar más afuera. Quiero estar en casita o en un lugar cerrado, calentito, todo. Así que ya vamos a regresar al auto. Allá vamos. Sugerencias, algunos consejos. Cuando vayas a hacer este paseo te sugiero y más en este tiempo que vengas muy bien abrigado. De verdad cerca del lago hace mucho frío por la misma condición que hay agua y donde hay agua hay más frío de lo normal. Y gracias a Dios vinimos muy bien preparados, pero les sugiero a ustedes que cuando hagan este paseo vengan muy bien abrigados. No normal, como diga la temperatura que hay en el momento, sino un poquitico más. Así que bueno, ya saben. Ya estamos camino al parqueo y ya vamos a casa. Miren acá. Todo está helado. Ya ven. Y bueno, ya llegamos ya a la auto. Ya vamos para casita. Todavía se siente el sol. Hay sol, así que hay bastante para disfrutar aún. Bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó este video recuerda dejarme tu like, un comentario, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, seguirme por todas mis redes sociales y nos vemos en otro próximo video. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.